¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy en la clase de Ciencias Sociales vamos a observar unas imágenes y vamos a ver si se tratan de un espacio rural o un espacio urbano. Vamos a ver a qué se llama espacio rural y a qué se llama urbano y después vamos a analizar el ambiente o el lugar donde vivimos. En el campo o en el espacio rural hay espacios verdes, amplios, muchos animales y vegetación. Las viviendas se encuentran más alejadas unas de otras y los caminos suelen ser de tierra. Allí se desarrollan actividades como la agricultura y la ganadería. Las ciudades o espacios urbanos son asentamientos en los que los hombres transforman la naturaleza. Hay muchos tipos de ciudades pero todas se caracterizan entre otras cosas por la gran cantidad de población, las actividades industriales y de servicios y la concentración de edificios. Espero que les haya quedado claro a qué llamamos espacio rural y a qué llamamos espacio urbano y ahora lo que yo les pido es que en sus cuadernos describan el espacio en el que vivimos, si es un espacio rural o un espacio urbano y escriban el nombre de la ciudad donde vivimos, ¿sí? Les mando muchos besos.